Juan Soler Lizardo Pedro Moreno Laura Flores Elsa Ortiz Verónica Merchant Roberto Mateos Sofía Rivera Torres Pablo Valentín Zurya MacGregor Margarita Magaña Eduardo Lignan Julio Manino Lorena Álvarez Marcos Pontero Daniela Montero Romina Posa Sergio Madrigal Elena Pérez Carla Gaitán Bruno Pisa Pedro Baldo Germán Martínez Camila Méndez y y Rodrigo Ríos Con ustedes el elenco oficial de tu vida es mi vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!